Estos son Martina y Jorge, en pocas horas serán padres, y en UNICEF queremos que ellos y todos los papás de Colombia conozcan los derechos de los niños desde el momento en que nacen sus hijos. Por eso queremos acompañarlos durante este maravilloso momento en el que su hijo y ellos se verán por primera vez. Y también por primera vez recibirán un regalo muy especial. Un libro digital creado por UNICEF que tú también puedes descargar en www.unicef.com.co. El cual contiene los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y los derechos que según los niños tienen los grandes. Un regalo de los papás a su bebé y del bebé a sus papás. Porque todos los derechos de los niños deben ser garantizados desde el momento en que nacen, y porque todos los adultos deben conocer los derechos que los niños quieren para ellos. Sé parte de esta campaña descargando tu libro en www.unicef.com.co. Slash derechos